Voluntad y empuje colectivos impulsan a los vecinos de Puente de Miel en el Consejo Popular de Cabacú para enfrentar con soluciones comunitarias los retos del día a día. Así trascendió en las cuatro asambleas de la circunscripción número 28 de Baracoa durante el segundo proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores del decimoséctimo periodo de mandato de los órganos locales del Poder Popular. Hacer comisiones, hacer un grupo de trabajo, vamos todo el mundo, vamos a limpiar, vamos a ver qué pasa, la cintena, el depósito de agua y se resuelve el problema. El representante de gobierno en la demarcación, Anael Silot Alayo, explicó que de los 11 planteamientos del proceso anterior, solo uno no ha tenido solución hasta el momento. En contraste, con esfuerzo de todos y apoyo de los organismos implicados, se logró el saneamiento de las áreas vecinales, la delimitación del paso peatonal en el puente del río Miel, el alumbrado eléctrico de la comunidad y el mejoramiento de una acometida en la zona del Charco de la Laja, mientras un elector recibió en su propia morada las respuestas que precisó sobre la venta de materiales de la construcción por intermedio del director municipal de la vivienda en Baracoa. La asamblea municipal está haciendo todo lo posible porque los planteamientos que lleguen hasta allí se resuelvan. Las empresas, de cierta forma, hagan énfasis en que se resuelvan esos planteamientos. Con una asistencia por encima del 90% y una amplia representación de los factores de la comunidad y entidades del municipio, el electorado expresó en esta ocasión sus inquietudes sobre la necesidad del restablecimiento de los viajes de ómnibus con destino a la ciudad de Guantánamo, la distribución regulada de productos de aseo personal, la optimización de algunos servicios del hospital, la reposición de la nevera de la bodega y la protección del sistema de rebombeo de agua hacia la Loma de Carvajal. Realmente lo que preocupa es el problema del rebombeo. Rebombeo que necesita que se le dé tratamiento, una por la limpieza, la seguridad y sobre todo tomar las medidas higiénico-sanitarias para que no sea afectado a esta zona de aquí arriba. Entre los 12 planteamientos y 7 acuerdos aprobados, sobresalen los relacionados con la higienización del entorno, tema que volvió al debate en todas las reuniones y motivó la propuesta de crear comisiones en cada una de las áreas residenciales para chequear el mantenimiento de la limpieza comunal. Si yo tengo mi área, mi solar limpio, higienizado y el vecino no lo tiene, el mosquito no va a diferenciar sin el limpio o el sucio. El mosquito se va a meter, va primero que esté meter el pinchazo. También se decidió la convocatoria a jornadas voluntarias para arreglar el camino al charco de la laja y limpiar la alcantarilla de la zona, planteamiento del proceso anterior de venido a un acuerdo que tendrá solución de manos de los propios vecinos. Otra característica peculiar de las asambleas que en todo el país se desarrollan desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre ha sido la profusa y pertinente información brindada a los electores. En la circunscripción 28 de Baracoa, donde ya finalizó el proceso, la respuesta de la población ha estado a la altura que demanda el momento. Este proceso más que plantear problema es un tanto de llevar la información al pueblo de la situación plenamente que está viviendo nuestro país, de bloqueo, de limitaciones de recursos. Y veo que este proceso, o sea, veo en la población un ímpetu diferente, lo veo un poco más conscientizado con la situación que tiene este país y con lo que plantea nuestro presidente. O sea, el acompañamiento que lleva, tiene que tener el pueblo a todas las medidas que propiamente está tomando la dirección del país.